hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile todas las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial si es que tu dispositivo se encuentra en ios 16 y quieres estar instalando alguna aplicación que esté modificada con tweets o estar instalando al store hoy sign está recibiendo el siguiente mensaje que necesitas tener activado el modo de desarrollador en lo que te voy a enseñar en este vídeo para que lo tengas allí siempre encendido en tu dispositivo así que ahora comencé lo primero que vamos a hacer es estar conectados a alguna red wifi oa los datos móviles en nuestro dispositivo y estamos acostumbrados a que cuando instalamos a alguna aplicación ya sea al store o alguna otra que esté modificada con tweets es que una vez que está instalada y logramos abrirla nos dice que viene de un desarrollador no confiable y debemos darle los permisos sabemos que tenemos que presionar acá en cancelar luego debemos dirigirnos acá al icono de las configuraciones en nuestro dispositivo y tenemos que estar bajando hasta donde dice acá en general y luego bajamos hasta donde dice en administrador de dispositivos ya que tenemos que estar ingresando al correo con el cual estuvimos instalando la aplicación en este caso es al store entonces si presionamos allí en confiar y luego otra vez en confiar al regresar a la pantalla de inicio ahora deberíamos estar ingresando a lo que es a la aplicación que hemos instalado en este caso al store pero cuando intentamos ingresar nos dice que hay un modo de desarrollador requerido y que tiene que ser activado para que al store pueda ser utilizado y cómo es que esto se realiza bueno vamos a presionar acá en el botón de ok tenemos que estar regresando a continuación al icono de las configuraciones y una vez dentro tenemos que estar bajando acá en los ajustes hasta encontrar el que dice privacidad y seguridad luego vamos al final abajo y acá va a aparecer modo de desarrollador y ahí en la leyenda dice que si es que somos desarrolladores de productos de apple este modo nos va a permitir estar obteniendo funciones adicionales que puedan tener las aplicaciones nos dice que teniendo activado este modo la seguridad de nuestro dispositivo se va a ver reducida pero no te preocupes ya que con al store o con cualquier otra aplicación que tú instales no va a haber ningún problema así que lo vamos a estar activando nos dice para que quede allí funcionando el dispositivo se tiene que reiniciar en este instante nos vuelve a advertir el tema de la seguridad no te preocupes así que tocas ahí en el botón de restart y esperamos a que vuelva del reinicio una vez en la pantalla de bloqueo vamos a ingresar ahora a nuestro dispositivo colocamos la contraseña y acá vamos a tener el siguiente mensaje que nos vuelva a mencionar el tema de la seguridad y nos pregunta si es que realmente queremos estarlo activando en este caso vamos a presionar que si en turn on nos va a pedir la confirmación con el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo y ahora podemos estar buscando la aplicación que hayamos instalado en este caso es al store entonces al intentar abrirla ahora sí va a estar funcionando sin ningún problema en nuestro equipo y ahora sí vamos a poder estar utilizando la aplicación que nosotros decíamos en nuestro dispositivo con ios 16 y ya con todo esto vas a poder estar disfrutando cualquiera de tus aplicaciones allí en ios 16 y cualquier otra novedad que surja tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao no 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 Gracias por ver el video.